Un matavoce que esta presentación en Casa de Gobierno, bueno, te encargaste de dar los principales detalles que hacen a esta jornada malvinizadora. Sí, bueno, muchísimas gracias por la presencia y la atención. Y sí, la verdad que se hace, para uno que no tiene experiencia de hablar así en público, en un ámbito tan solemne, por así decirlo, me quedaron una cantidad de cosas, de detalles lindos para contar del evento que va a ocurrir ahora el 20 de noviembre. Así que, bueno, si esto sirve para invitar a la gente, queremos que sepan que van a ir a participar de un evento que tiene que ver con Malvinas, con el Centro Nacional y sobre todo con actividades artísticas muy dispares, muy distintas, pero que, como decía bien José Galván, Malvinas une todos los aspectos argentinos, digamos. O sea, acá uno no se pone a pensar en cosas mínimas, sino que la gesta de Malvinas está por arriba de todos. Y uno, la verdad que logra apoyo por todos lados. Y lo que yo vivencí en estos dos meses de organización es la cantidad de artistas que se quieren sumar en distintas ramas del arte, ya sea aerografía de gran formato, dibujos, fotografías. Y esto va a ser un hecho artístico muy, muy importante. Va a tener chamamé, va a tener rock, va a tener metal. Y por último, que eso también me olvidé de decir recién, el evento lo va a cerrar una banda bonaerense de metal, metal patriótico, como el doble llama, que se llama Raza 1982. Y que es una banda que yo me voy a encargar, tengo la misión ahora de hacer que la gente de acá la conozca, porque cuando uno se pone a buscar en YouTube las canciones, son una banda que hay que valorar, hay que comenzar a valorar muchísimo más para nuestros grandes eventos, porque le canta a la patria, digamos, básicamente, a nuestros héroes, al tambor de Tacuarí, al indio Andresito, a San Martín, Güeme, Belgrano. Bueno, ¿qué banda canta cosas así? Y esta banda va a venir acá a cerrar el evento, cosa que a mí me llena de orgullo, porque lógicamente es una banda que, aparte de tocar metal, está enseñando sobre nuestra historia, que a veces queda relegada, ¿no es cierto? Y uno conoce nombres de formaciones de bandas europeas de hace 20 años atrás, y por ahí no conocemos los nombres de nuestros próceres, ¿viste? O sea, es una batalla a dar, digamos. ¿Puedes reiterar la invitación, día, lugar, hora, para que la gente se pueda acercar? Bien, la invitación sería el domingo 20 de noviembre, en el Paseo Iberá, ahí en la bajada del puente, el escenario que tiene que ver con la actividad rockera y metalera, va a comenzar la actividad a las 10 de la mañana, ¿sí? Porque tengan en cuenta que somos 23 bandas que vamos a subir a tocar nuestros temas, y a grabarlo y a filmarlo, básicamente. Esto va a terminar a las 12 de la noche, porque hasta esa hora tenemos el permiso municipal. Y el escenario que tiene que ver con los documentales y el chamamé, va a comenzar a las 16 horas. O sea, yo haría la convocatoria a las 13 horas, no a las 13, perdón, a las 15 horas, justamente para que nadie se pierda el primer documental, que es muy interesante, que arranca a las 16 horas. Entrada libre y gratuita. Y va a haber, gracias a la colaboración de una imprenta mía, con la que yo siempre trabajo, yo voy a poder plasmar todas las letras de las 27 canciones que se van a filmar y a grabar, yo voy a poder repartirle a la gente que esté ahí, en un formato tipo un póster, todas las letras de las bandas. Así que, artísticamente te quiero decir que estoy satisfecho con todo lo que va a ocurrir, porque mi objetivo es que la gente que no conoce nuestras músicas, inclusive los héroes también, que dimensionan físicamente que hay una letra escrita para ellos, y que bueno, a partir de ahí empieza un nuevo camino para todas las bandas locales, lógicamente.